En Noticias Uno esta noche, Pretel y magistrado de la Judicatura denunciados por carrusel de jueces en Caquetá. Consejo de Estado pide investigar tutela que tuvo como ponente a Pretel y que estuvo engavetada un año. Dilación en el inicio de audiencia para acusar a los dos jueces presos por caso Corelca podría resultar en su libertad. El gobierno habla de consenso en el proyecto de equilibrio de poderes y el centro democrático de sus diferencias. Desde La Habana, Iván Márquez cuestiona el Tribunal de Aforados y las facultades presidenciales para nombrar a sus miembros. Lista la acusación para el dueño de Goldex, una secretaria le habría vendido 89 mil millones de pesos en oro. Viceministra de Defensa de Estados Unidos prevé que Colombia debe prepararse para una amenaza militar de Venezuela. Bogotá recortó los términos para elegir un curador urbano. En los deportes, Cali venció al Pasto y es el nuevo líder del campeonato. Argentina sin Messi venció al Salvador en juego amistoso. En la eliminatoria en la Eurocopa, un brasileño evita derrota de Italia en Bulgaria. Ella es la única mujer que pita partidos profesionales en Colombia. El paisa Johnny Hernández partirá quinto en la carrera MotoGP en el arranque del motociclismo en Catar. ¿Qué tal esto? Dos hacendados reclaman el terreno en que Barranca Bermeja construye sus viviendas de interés prioritario. Y en el top de los otros famosos, una hora de oscuridad para iluminar el planeta. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina